bueno ahora ahora y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de acá estamos con mikey 9.921 un reto online no sé cómo juega en el bayern si consigamos a perder el invicto lamentablemente en el partido anterior pero no pasa nada no pasa nada sigamos sigamos adelante vamos que se puede alejame la de james alejamos acá acá de garrón no viene viene lo tengo lo tengo lo tengo controlado 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 ahí bien kiko por lo menos me está dejando casillas que lo que quiero y eso toma a esa no la sacaste por arriba andas de desastre por arriba cuando dice el primer encuentro quiere decir que es la primera vez que jugamos así que bueno ahí tiene la formación que voy a usar así que vamos a ver qué pasa qué onda con mikey un día me voy a encontrar con algún rival que me ha dado una goleada así que nunca se sabe falta no cristiano por qué por qué por qué por qué final no negro siempre pega no me mientas no me mientas así y cargada por qué para la cara no 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 esa que de manos no va y no atrás y al jugador y quizás tenga una apretado por la marca la pelota se le termina escapando no me la sacó de asco me bajaron, a ver, y ahora quién se la devuelvo pará de pegarme no, no, no pega, pega, pega vamos a tirarle con cross bueno, les cuento sigo sin el ultimate team sigo a la espera de espor que me lo devuelva como muchos porque somos muchos el otro día había una página que juntaron más de 700 firmas van juntando no, Cristiano trae ahí, trae vamos marcando muy bien, Carvajal bien, bien, bien tocásela, veis no, que está, no no la corras, no la corras, veis vos no Arturito Vidal Arturito Vidal como por ahora tranquilo no ha llegado al arco eso es lo bueno entró Benzema penal, penal, penal penal pero qué más tiene que pasar lo levantó el golero lo levantó en el aire a la Benzema pero qué qué estamos hablando Sergio Ramos así no así los regalitos lo van a recibir siempre está horrible bien, bien, bien bien corto qué lástima qué lástima para mí fue un penal no sé después ustedes ahí en los comentarios me dejarán para mí el golero es más penal no 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 yo tengo que atajarla con los jugadores porque como Casillas es malo está peligroso tengo que hacer algo no, Croce qué hace Croce mirense se quedó mal quedó mal por el golpe ven tipo, tipo quedó mal quedó otro ahumado dice me pegan no cobra nada mirá este otro qué hizo me rebotó la pelota en el tobillo quiere, quiere, quiere se me quiere meter con pelota y todo dentro del arco me parece vamos Cristiano vamos 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 es ahora Pepe qué pasó ahí la contra corte a Marcelo confío en vos y bueno se termina el primer tiempo por ahora tranquilo voy a cajar un corte acá si no se me olvidó largo y bueno arranca arranca el segundo las estadísticas del primer tiempo fueron cuatro tiros para mí uno para él no lo corté para así no lo hago tan largo igual a los últimos van a verlo para donde tiene un pasín turito vidal turito vidal cómo pasa este que peligro si yo tranco para este lado la pelota le rebota a él y se va al córner al córner se va afuera pero no 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 fui yo que le pegué fue él que le pego para ese lado dónde va ay Pepe son lugares que no podés perder no y no me cobra un penal y me cobra esa falta qué mentira qué mentira qué mentira y nuevamente otro tiro de esquina corre corre no seas mal con lo que te pagan en el real no corres no me están cargando me están mintiendo me quiere llegar con el show bonito me quiere llegar abajo del arco no me quiere pegar de tiros de afuera dale no rebota tomá no ay cobró la falta james james no y lo va a cobrar no está pagando la defensa no te puedo creer no no te puedo creer no te puedo creer corta bien, corta bien todas las jugadas no Benzema no, 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 no que costumbre tenés de quedarte parado me estás regalado no me he clavado con Robert, no te puedo creer y llega el gol, el complemento esperando... está bien, está bien, él buscó, él buscó, él buscó su jugada vamos vamos a papá no vamos, Benzema vamos hay que darlo vuelta, hay que darlo vuelta vamos, vamos, se puede no 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 corte Pepe bien han perdido la pelota de una manera absurda cambio de posición de balón ¿por qué algo se pase tan... tan idiota? ¿y qué haces, Marcelo? a los 82 hago esa bobada vamos, vamos, corten, 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 corten cortá mira mira el gol que me hace por dios por dios por dios mi golero que espantoso loco toda pelota que vaya por arriba no la agarra no la agarra ¿por qué el Real le metieron a estos goleros? ¿por qué? yo sé yo sé díganme lo que quieran son los goleros de Real y los que hay pero no pueden meterle tan baja potencia o es malísimo los goleros ya está esto me parece líquido me lo ganó Mike y tanto que insistió tanto que insistió y pidió y pidió y pidió para jugar tendremos la última falta no entiendo no entiendo por qué me hizo el pase para donde no quiero no no me están tomando el pelo dos pases mal me dijo y bueno hasta acá llegamos mi segunda derrota Mikey felicitaciones yo prometo y cumplo si pierdo pierdo y lo perdí bueno saludos para todos que estén bien si te gustó el video dale like si primera vez que ves un video acá en el canal no no hay revancha Mikey ya te lo avisé antes no me tampoco me troles escucha si es la primera vez que ves un video acá en el canal 7-5 suscríbete y bueno esperemos que vuelva el draft urgente por favor hasta luego hasta luego y y y y y y y y y